En el video de hoy, vuelo con Iberia en Business Plus para ir de Madrid a New York en un vuelo tan pero tan relajado que ojalá hubiera durado un par de horas más. Antes de ir a la puerta de embarque, llegué con tiempo para pasar un rato en el Lounge Velázquez de Iberia en la terminal T4S, pero como ya tienen un video entero dedicado a esta sala VIP, que se los voy a dejar al final, vayamos directo al vuelo. Fue el Iberia 6251 en un Airbus A330 desde Madrid-Barajas con destino al aeropuerto JFK en New York, con una duración de algo menos de 8 horas. La configuración de asientos para la cabina ejecutiva es de 1-2-1. Yo elegí el 2A especialmente porque los asientos individuales de filas pares están más hacia la ventana, con lo cual no solo la vista es mejor sino que te da un poco más de privacidad. Sobre el asiento encontré un set de auriculares de los que cubren la oreja entera, además de la almohada y manta para el viaje. Por la forma en la que están ubicados los asientos, hay mucho espacio para las piernas, y más si miden poco como yo. Mientras el resto de los pasajeros abordaba, aproveché para cambiarme la mascarilla porque siempre me gusta empezar un vuelo con una recién abierta y que se sienta más fresca. Y durante el embarque pude hacer algo que nunca antes había hecho en este canal, un unboxing del bolsito de ejecutiva en vivo. El amenity kit de este vuelo fue bastante más bonito que los que les había mostrado hace poco en el canal, dejando atrás el color rojo para usar un beige más sobrio, de materiales sintéticos y con el logo de Iberia. Por dentro. Lo primero que encontramos es una bruma facial para mantener la piel hidratada. Los productos son de Germain de Cappuccini. Un par de medias o calcetines para usar por encima de las propias, con una tela elástica y muy suave, de hecho de las mejores que probé hasta ahora. Luego la máscara o antifaz para ojos, con una estructura que mantiene la forma para bloquear la luz sin pegarse a los ojos, que está buenísimo, y elástico ajustable. Un pequeño contenedor con tapones para los oídos, cepillo de dientes con capucha, combo de peina y cepillo, crema dental y crema para manos y bálsamo para labios que, spoiler, los usé hasta acabarlos durante mi fría estadía en New York. Y el interior del bolsito tenía un estampado geométrico. En mi asiento estaba el menú del día, para poder ir pensando qué iba a pedir en el servicio a bordo. Aquí no lo muestro, pero antes de despegar los tripulantes quedan la bienvenida. De hecho saben el nombre de cada pasajero en cada asiento y, aunque no me siento una señora todavía, me encantó que me digan bienvenida, señora Zaya. Me ofrecieron espumante o jugo de naranja antes de despegar, pero como ya me había tomado una copa en el lounge, preferí la opción sin alcohol. Ah, miren esto que me llamó mucho la atención. La señal de no fumar, que a esta altura es una obviedad absoluta, en este avión estaba cambiada por la señal de no utilizar equipos electrónicos en despegue o aterrizaje. Al costado del asiento hay un puerto USB y un enchufe universal, y también está el conector para los auriculares. Y por encima del apoyabrazos encontramos los controles de posición del asiento, que se inclina hasta los 180 grados y el mando a distancia de la pantalla, aunque la misma también es táctil. No tengo comentarios especiales con respecto al lavabo, que era prácticamente como el de cualquier otra cabina en la que volé antes. Ahora sí, hora de ponerme cómoda e ir armando la mesita, que además de ser muy grande tenía un sistema súper práctico. Cuando quise usar el mando a distancia, no logré hacerlo funcionar. Así que directamente elegí la película para ver desde la pantalla. Pero antes de que pase mucho tiempo, ya me estaban trayendo el aperitivo, unas almendras saladas con bebida a elección. Preferí simplemente agua para mantenerme hidratada. Tema auriculares, me encanta el formato que cubre la oreja entera. Como pueden ver, el conector es triple para que nadie se los quiera llevar a su casa. Y acá, mientras estoy conectando los auriculares, pueden ver que la mesita se hacía a un lado muy fácilmente, lo cual es ideal para no quedar atrapada en el asiento, aunque tengas algo servido. Los auriculares tenían un sistema de cancelación de ruido, pero no sé si por el conector o qué había un pitido constante, así que no los usé durante mucho tiempo. Muy bien, momento favorito, el del servicio a bordo. El servicio incluye cubiertos y vajillas reales y mantel. Para entrante, elegí el timbal de atún blanco y aguacate con tapenade, que además trae una selección de panes muy ricos. Y de plato principal, salmón a la plancha sobre cama de espinacas y risotto a la zafrán. Obviamente, aunque haya volado de día, no pensaba perderme la experiencia de al menos dormirme a una siesta en los asientos cama de Iberia Business Plus. La almohada tenía este bordado muy bonito de sueña y la manta era como un nórdico o acolchado lo suficientemente ligero como para no ser abultado, pero con el peso suficiente para una mayor sensación de confort. O al menos para quienes como yo prefieren las mantas o así como con cuerpo, con sustancia. La almohada era tamaño completo, súper cómoda. Y lo que están viendo ahora es una simulación de cómo iba a reclinar el asiento para dormir, ya que al momento de dormir de verdad es de buena educación cerrar todas las ventanas, por más que una esté usando el antifaz. Pero si hubiera hecho eso, no hubiera tenido luz para grabar. Como les decía antes, la disposición de los asientos de filas pares da más privacidad y dormí extremadamente cómoda. Después de la siesta, hice honor a eso de clase ejecutiva y me puse a editar y trabajar un poco, con toda la comodidad del espacio de mi asiento. No puse el portátil sobre la mesa porque me quedaba un poco alta, pero eso es cosa de mi altura, no del asiento. Aunque realmente no trabajé por mucho tiempo, ya que a medida que llegábamos al continente americano, nos trajeron una tartaleta de manzana y un tecito a modo de merienda. Y como dice la canción, todo concluye al fin, así que fue momento de enderezar el asiento y prepararme para el aterrizaje. El Apple Watch se puso por sí mismo en el horario de New York y con esta cara de felicidad y relajación me despido de este hermoso vuelo en Business Plus de Iberia para ir a recorrer, después de 7 años sin pisarla, la ciudad que nunca duerme.